Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. Jodie Foster dirigirá a George Clooney en Money Monster. Foster debutó como directora en 1991 con Little Man Tate y estuvo detrás de cámaras en Home for the Holidays y The Beaver. Money Monster narra la historia de un gurú económico televisivo que es secuestrado por un hombre que quedó completamente arruinado al seguir sus consejos. El film será producido por TriStar y tendrá el guión de Jamie Linden. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.